La otra vez en la cuadra Acá en el round... No... Acá en el round... Dura 3 minutos aquí No sé todo eso me lo consigo a ver Segunda 2 minutos aquí El anterior... El ADAMS es más gordito... Pero se mueve más ágil ¿Tienes más experiencia? ¿La cuadrita reciben talleres? ¿Eres normal? No... ¿Puedo decir que alguien sin experiencia... No, es que la huevada es que yo estoy nervioso, ¿sabes? Porque yo tenía para pegarle. Chico, tiene necesidad que tiene más habilidad, pero mira cómo se mueve. Ofe, ponga 20. Está mal la quiere pegar porque sale más duro. Sí, sí, sí. Solo sabe que se tiene la defensa, doctor. Espera, espera, espera. Vení la ochila. Vamos a ver cómo está. Tenemos que... Tenemos que... Tenemos que... Tenemos que... Tenemos que... Los golpes son más pegados. 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 Los golpes son más pegados.